Prende mi vela, que me prenda me quince Oya, oya, ocheche Aguita mi ramaño, eh Oya, oya, ocheche Ocheche, ocheche Oya, oya, ocheche Oya, ocheche, oya, ocheche Oya, oya, ocheche Caballero, mi salsa, tamaño, ye Oya, oya, ocheche Allí en Francia, me dicen, cuy y me quie Oya, oya, ocheche Mi salsa, maga, y tamaño, ye Oya, oya, ocheche Mira que se formó el temer Oya, oya, ocheche Oya, oya, ocheche Oya, oya, ocheche Oya, oya, ocheche Para...